Hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí esta mañana. He estado estos últimos días aquí en la isla y quise tomar la oportunidad para hablar directamente dentro de lo que se pueda con la gente que es la gente de Algranca y comunicar yo o confirmar que no seguiré con Algranca esta temporada después de ocho años aquí. Y bueno, no se pierde a nadie que es una decisión bastante difícil después de tanto tiempo aquí y tanto tiempo con este equipo. Llegué aquí hace ocho años del Tenerife como un fichaje más y la verdad que en aquel momento nunca había pensado que estaría aquí tanto tiempo y viviría aquí tantas cosas. Y después de este primer contrato aquí, aquí donde me trajo, bueno, Verdi, Pedro, Lisandro que estaba entonces llegó un momento en el que casi me voy del Gran Canaria y en aquel momento el Gran Canaria apuesta por mí como nunca lo había hecho con nadie en su historia y eso desde luego es la cosa más bonita que me llevaré cuando acabe mi carrera deportiva. Y para mí desde aquel momento he vivido con un gran sentido de responsabilidad para devolver al Gran Canaria pues este gran voto de confianza que había tenido hacia mí y esa ha sido mi motivación durante esos últimos seis años aquí. Además me nombraron capitán los compañeros de equipo, uno de ellos aquí hoy, gracias Rob. Y repito, desde aquel momento solo he hecho lo que para mí parecía lógico, que es darlo todo para el Gran Canaria, sea dentro de la cancha, fuera, a los compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a todo el que se considera del Gran Canaria. Mucha gente hace eso en su carrera y no recibe tanto de vuelta como yo he podido exigir durante esos años. Me ha asombrado en muchísimas ocasiones el cariño que la gente me ha demostrado, el apoyo que siempre ha tenido por mí y el respeto hacia mi persona. Y esto realmente lo valoraré siempre muchísimo más que una persona que sencillamente sea fan de Tarzabene como jugador, porque a algunos habré gustado, a otros no tanto, pero todo el mundo me ha respetado y especialmente en los momentos malos, todo el mundo me ha apoyado. Aquí durante este tiempo la verdad que hay demasiadas personas a las que dar las gracias y si lo intentaría hacer ahora mismo me olvidaría demasiado. Seguramente será mejor hacerlo por escrito. Pero para hacerlo bien un jugador necesitas muchas cosas. Es engañarse, pensar que lo que uno logra lo hace solito, desde luego. Y durante ocho años aquí he tenido solamente dos técnicos y los dos han sabido cada uno a su manera sacar lo mejor de mí y me han agradado muchísimo en cada momento. Entonces, repito, no seguiré con esto de los agradecimientos, pero para mí era muy importante poder hacer lo más cerca posible mirar a nuestra visión, a nuestra gente a la cara y decir que he tomado la decisión de no seguir aquí en el Gran Canaria porque después de ocho años donde coincidían las pretensiones del Gran Canaria con las mías deportivas, pues ya no es así. Y lo que, bueno, ojalá hubiera seguido mucho más tiempo tiene que acabar en este momento. Así que gracias a todos. Ya contestaré a algunas preguntas. Buenos días. Buenos días. Estamos oyéndote ahora, hablaste en un momento de tu carrera en el Gran Canaria, alguien apostó por ti y te dio un voto de confianza. ¿Me da la impresión de que eso no ha vuelto a ocurrir? ¿Por eso te vas? Hombre, primero, eso volvió a ocurrir durante muchos otros años con lo que he seguido renovando aquí. Y repito, he estado ocho años en un club que hoy en día se ve bien pocas veces y en el futuro quizás se vea aún menos. Entonces, la clave para esto no es que Tamsabana haya sido un sacrificado y haya dejado de lado sus propios intereses, pero mi crecimiento y en el Gran Canaria iban a la par. Y eso hizo posible que yo siguiera aquí tanto tiempo, porque si en algún momento el Gran Canaria ya hubiera crecido demasiado, pues no hubieran apostado por mí para seguir. O al revés, posiblemente me haya ido. Pero se ha dado esa circunstancia y al día de hoy ya deja de ser así. Bueno, hay muchas cosas. Hay muchas cosas aquí que son parte del proceso de una decisión muy personal y por respeto tanto a mi privacidad como a toda la gente del club que ha hablado conmigo de manera muy honesta, tampoco quiero entrar en detalles excesivos. Quizás son preguntas que hacer a otra gente que si han tomado ciertas decisiones. Por mi lado, en este proceso, sube decir que he llegado a hablar personalmente tanto con Berri como con el Prezi, como con Pedro, que me ha llamado a estar dando en Senegal. Y ahora que he tenido una conversación muy franca con Pedro y me ha explicado las razones por las que él quería que siga, que es lo que me dijo nada más empezar. Me ha dicho que el tema del papel deportivo no venía acondicionado por él verme mal como jugador, ni mucho menos, pero por una serie de cosas y cambios que se hacían en la plantilla y que quizás ahí, pues, la situación mía iba a ser bastante diferente. Eso es lo normal, porque si desde luego no se me hubieran dicho las cosas así de claro y hubiera vuelto, se hubiera creado una muy mala situación tanto para el Gran K como para mí, y eso no varía para nadie. En cierta medida, esta era una solución que te lo esperabas ya, quizás desde la temporada pasada cuando se habló de no renovarte aquí también. Bueno, cada vez que acabas contrato hay un poco esta duda y es normal a medida que va avanzando la carrera de uno. Y el año pasado era una mucho peor situación para mí porque venía de una lesión. Había con razón muchísima duda sobre si me volviera a recuperar porque no era una pequeña cosa. Y otra vez pude agradecer que el Gran Canaria apostase por mí y fue una gran motivación todo el año para, después de empezar jugando muy pocos minutos, seguir trabajando y lograr jugar muchos más minutos y jugar minutos de calidad y sentirme importante otra vez por el equipo y ayudar a lograr la permanencia. Este año parto con suerte de un mucho mejor lugar. Me sentí muy bien físicamente acabando la temporada. Sabiendo que tenía todo el verano delante, pues empecé enseguida a trabajar porque una cosa que ha marcado mi carrera ha sido siempre la ambición y siempre tengo la ambición de hacerlo mejor a la siguiente vez. Y ya he cogido el verano con muchas ganas, he estado entrenando. Ahora voy a Atlanta otra vez a seguir esos entrenamientos y sé que lo haré aún mejor este año que lo hice la segunda vuelta de la temporada pasada. Pero cada uno aquí tiene que tomar sus decisiones y bueno, el club, el técnico me ha comunicado claramente su pretensión para empezar esta temporada y la verdad es que no ha coincidido con la mía. Cuando se toma una decisión como la que está tomando en este momento seguro que por la cabeza pasan muchos trozos de película inconexa. No sé si nos podría decir esos trozos de película de su pasado profesional en El Granca y en otros ¿qué trozos han pasado o son muy personales? No es que sean muy personales pero realmente no lo veo como el momento porque no estoy sentado aquí anunciando ninguna retirada, desde luego pero sí que se acaba esta etapa que es la más importante al final de mi carrera profesional. Tengo clarísimo y que bueno, tengo muchísimo buen proceso que dar y estoy aún con todas las ganas del mundo de seguir demostrándolo y hasta esto que ocurre para mí no es otra cosa que más motivación ahora mismo cuando vuelva a entrenar. En cuanto me encuentre medianamente cansado pues será bastante más fácil encontrar esta motivación pero prefiero guardar este tipo de cosas para el día que decide colgar la camisa. ¿Dónde está el futuro de esa manera? ¿En Liga Andesa? Bueno, esta es una situación muy nueva para mí después de ocho años toca mirar por otro lado porque como dije después de apostar por mirar Gran Canaria de manera tan fuerte en su momento siempre el Granca iba a ser la primera opción para mí y siempre lo dije. Ahora mismo pues toca mirar fuera y una vez que no es el Granca pues es buscar algo que me va a motivar. Que repito una vez más para mí una cosa clave siempre ha sido la motivación y creo que para cualquier jugador lo es. Y sin ir más lejos esta temporada hemos visto como la motivación puede cambiar la dinámica de un grupo muy rápidamente y para mí pues se trata de eso de encontrar algo que me va a motivar a seguir trabajando al 100% cada día y seguir disfrutando de esta pasión mía por el baloncesto. Ahora mismo no tengo ninguna decisión tomada y solo ahora empezaré este proceso de mirar claramente a todas las otras opciones. Sabané, mucha gente coincide en la opinión de que tú eres patrimonio de este club que deberías estar ligado al Gran Canaria de la forma que sea. Tú te vayas volviendo en el futuro ocupando un puesto técnico, directivo, combinador porque mucha gente cree que tú debes estar en el Gran Canaria en la cancha o a un despacho, por así decirlo. Pues eso agradezco a toda la gente que lo piensa a toda la gente que lo ha comentado pero repito, es una cosa que aún me parece bastante lejana yo soy de la escuela de Larry Lewis y Bernard Hopkins gente que han jugado mucho, mucho tiempo y como me dijo Bernard este año no te piensas literal antes que lo haga yo que eras el chaval y yo el mayor cuando empezamos así que me he cuidado siempre con conciencia para mantenerme en forma física y que el día que deje de dejar el baloncesto sea porque pues ya no tengo esta motivación o esta pasión por ahora aún la tengo y bueno, así será ¿Te costó mucho decidirte tomar esta decisión en la que estás tomando hoy? ¿La pensaste mucho? ¿Amigos? ¿Familiares? Sí, la verdad que bueno, si eso ha tardado tanto tiempo justamente es porque he querido pensármelo mucho aunque el cuerpo quizás desde la primera vez que se me comentó el planteamiento una primera reacción mía que me conoces y te puedes imaginar no era exactamente positiva pero la decisión de dejar el Gran Canaria no iba nunca a ser fácil para mí y quise, bueno algo que he aprendido por fin con la experiencia tomarme el tiempo de pensar las cosas muy bien hablarlo con mi gente intentar darle todas las vueltas posibles para encontrar ahí algo positivo que me pudiera motivar a seguir pero la verdad que no fue así entonces no no podía tomar una decisión que sería de cierta manera para mí retirarme de manera de manera deportiva porque para eso pues me retiró y punto que viviría mucho mejor seguramente que entrenando con Pedro Cardián ¿Tú crees? Bueno, no sé si me escucharás Sí, 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 te escucho ¿Tú crees que ahora el Gran Canaria porque era más que un jugador era un referente en el vestuario la temporada pasada se fue Jim esta temporada te vas tú el vestuario se puede quedar huérfano es el momento el momento fuerte fuerte que fuiste líder que hiciste grupo un momento honrado ahora el vestuario de Gran Canaria puede quedarse tocado o como lo ves o hay un referente que puede decidir con este en la continuidad de Limona Bueno, no nos vamos a engañar cuando dos personas llevan tanto tiempo en un equipo en un vestuario y son capitanes y se van uno tras el otro seguramente bueno dejé algún hueco pero antes de ser capitanes nosotros también lo han sido otros estuvo aquí Gonzalo Martínez que a mí me enseñó muchísimo sobre lo que era ser capitán de un equipo y espero yo haber enseñado algo a los que se quedan atrás para que puedan seguir llevando la nave del Gran Canaria a buen puerto este año estoy seguro que se encontrará un nuevo equipo y el año pasado que bueno todos lo hemos pasado bastante mal tanto dentro del equipo como la afición espero este año ya yo como fan del Gran Canaria poder disfrutar de una buena temporada del equipo Cap ¿Tienes la sensación de que debajo la puerta de atrás? Hombre estando aquí con ustedes no creo que se pueda decir que uno se va por la puerta de atrás sabemos que hoy en día las negociaciones y ese tipo de cosas pues quizás tiene un timing que varía desde la temporada lo conveniente quizás es saber las cosas antes del último partido y poder despedirte de la gente sí pero sabemos que no es así y por eso para mí era muy importante tener la oportunidad de poder hablar casi directamente con toda nuestra afición y dar las gracias por todo lo que ellos me han aportado ese tiempo Exacto acabo de hablar que entiendo que hubieses preferido despedirte de la gente en la cancha esperas un homenaje del club con el que se le va a hacer a Moran que le van a retirar la camiseta algo parecido nos han comentado algo ¿tú crees que lo mereces? El día Jim se lo merece muchísimo el día que quizás esté para retirarme creo que sería más lógico hacer este tipo de cosas al día de hoy honestamente no creo que se han engañado pero me queda mucho baloncesto dentro y mi único plan ahora mismo es ir a Atlanta seguir machacándome para dar lo mejor de mí como siempre lo he intentado hacer el año que viene este tipo de cosas de homenaje pues yo prefiero ni siquiera hablar de ellos porque ahora prefiero hablar de seguir mejorando Estás muchas victorias en tu cabeza con la camiseta amarilla en la camiseta de todos nosotros porque quizás te faltó esa pineta clavada en un periodo en una roca de ruiz quizás es lo que más te gusta Sí, seguramente como ya hemos comentado todos los que hemos estado aquí Roberto, Jim, Marcus que hemos tenido tantas batallas para intentar lograr este pase nunca se ha logrado espero desde luego que los que vengan después sean capaces de hacerlo porque esa afición se lo merece por todo lo que ha dado al equipo y eso desde luego espero que como mínimo volvamos a luchar o que el equipo vuelva a luchar este año por estar en la copa y luego intentarlo ¿Aquellos tiros libres contra el juventud en aquel playoff fue tu mejor momento o te prefieres quedarte con vos alguna victoria a nivel colectivo o algún detalle más dentro del virtual nada, que yo fue quizás el momento más dramático que a Roberto casi le da el infarto del pobre por aguantarme este momento aún tengo una foto no sé cuánta confianza había en esta mirada pero bueno sabemos que ha habido muchos momentos aquí durante estos años y es siempre muy complicado elegir uno para mí desde luego fue uno muy dramático y del que siempre me sentiré muy orgulloso y quizás se quedara muy ahí en la cabeza de la gente pero posiblemente una cosa que me comentaba Jimmy el otro día aquí es que lo que más se le queda al final no son ni siquiera esos momentos en la cancha pero tantos momentos que hemos compartido fuera de la cancha porque aquí la verdad el equipo acaba siendo una familia y eso bueno por lo visto no se encuentra mucho por ahí ahora me toca saber si así es he dado mucho a Gran Canaria y a Gran Canaria también a la isla ¿qué te ha dado Gran Canaria hoy? pues Gran Canaria me ha dado muchísimo Gran Canaria al final bueno es el lugar donde he hecho la mayor parte de mi carrera hasta ahora como he dicho al principio Gran Canaria me ha dado cariño apoyo respeto un poco más realmente se puede pedir y cuando las cosas han estado bien lo han hecho y cuando las cosas han estado mal para mí lo han hecho aún más y eso es lo que me llevo bueno pues no es el trazo más muchas gracias a todos por haber venido aquí hoy y